Y lo vamos a hacer justamente porque está el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ya en comunicación con nosotros, José Simonela, que gentilmente nos atiende y lo estamos saludando. José, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gonzalo. Un gusto hablar con ustedes. Feliz día del periodista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, preocupación del Consejo y de los profesionales en general, por supuesto, de las ciencias económicas con respecto a la FIP y al cumplimiento de los plazos para, bueno, cubrir justamente impuestos y demás. ¿Cómo es esto y qué es lo que está pasando? Todos los, periódicamente, digamos, uno debe cumplir con los impuestos. Todos los meses hay obligaciones que los profesionales deben cumplir. Pero en junio, mayo y junio, por lo general, están los vencimientos de impuestos a las ganancias y bienes personales, a lo cual este año se le suma, por primera vez, el impuesto a la renta financiera para las personas humanas, que antes estaban exentes. Este impuesto a la renta financiera o impuesto cedular. Para poder hacer este impuesto, la ley, la FIP, la reglamentación, le exigía a los bancos y a las ALIC. Las ALIC son lo que antes se conocían como agentes de bolsa, que informaran con anticipación a sus clientes los movimientos que habían tenido, los intereses que habían obtenido durante el año 2018 para poder hacer la liquidación correspondiente. Esa información, todavía hoy hay algunos bancos y algunas ALIC que no se la han enviado a sus clientes. Sin esa información, es muy difícil poder hacer la liquidación de impuestos. Esta es la primera de las grandes trabas que tenemos para poder cumplir con el impuesto cedular o la renta financiera. Por eso es que, a raíz del pedido de los 24 Consejos Profesionales de Ciencia Económica del país, por intermedio de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la FIP otorgó una prórroga de un mes para la presentación de la liquidación, pero no así para el pago. Entonces, más allá de que es un alivio, digamos, no es la solución, porque los contribuyentes no van a tener el cálculo exacto de lo que deben abonar. Lo lógico sería que, ya que es un problema atinente a los bancos y a las ALIC, que el gobierno no pudo hacer cumplir, que la FIP no pudo hacer cumplir, no le trasladen esa responsabilidad al contribuyente y, por ende, esa carga operativa a los contadores, digamos, que los asesoran tributariamente, porque no hay forma de poderlo calcular de manera certera y que le dé la tranquilidad al contribuyente que está pagando exactamente lo que corresponde. En lo que hace el impuesto a las ganancias y bienes personales, lamentablemente, a FIP todos los años modifica los aplicativos. Es cierto que lo hace en búsqueda de lograr mejor información para su gestión tributaria y demás, pero lo cierto es, y Gonzalo, Fernández y Javier, ustedes, cada vez que se toca un sistema, después tienen algunos problemas, después no da la respuesta que uno esperaba. Bueno, esto le pasa todos los años a FIP. Yo siempre digo, por lo menos un año dejen no liquidar, igual que el año anterior. Entonces, este año volvieron a modificar los aplicativos y, por ejemplo, los bienes que ya fueron cargados por los contribuyentes, en realidad por los contadores que asesoran a estos contribuyentes, este año no los trae. Hay que volverlos a cargar. En el caso de algunas, digamos, personas, es bastante complejo porque son muchos esos bienes, una carga operativa importante. El sistema, como se hace por web ahora, para mayor tranquilidad de AFIP, digamos, mejor control, la web se sobrecarga porque está todo el país enviando información y se cae, aparece un cartelito que dice error inesperado y ese error inesperado en realidad es trabajo que el profesional, que el contador, que asesora el contribuyente, hizo en vano porque luego hay que volverlo a hacer. Entonces, frente a esto, lo que le estamos diciendo a AFIP es denos una prórroga. AFIP otorgó una prórroga de una semana. Es casi una burla, digamos. Una semana para semejantes problemas. De esa semana, hábiles hay cuatro días. Lo que pasa es que está la creencia que los profesionales en ciencia económica, los contadores, no tenemos derecho al fin de semana ni al feriado. Entonces, nos dan cuatro días hábiles para solucionar un problema que los consejos profesionales a lo largo y a lo ancho de todo el país, desde usuaria a la quiaca, como decimos siempre, le estamos diciendo, señores, si al aplicativo genera trastorno, genera demora, no se le puede ayudar al contribuyente a que haga la declaración jurada en tiempo y en forma para que aporte lo que corresponde. Hay que también decir que la AFIP no es que depende únicamente de esto y si otorga una prórroga se va a cortar la recaudación. Por el contrario, ya hay, digamos, uno va haciendo declaraciones de los diferentes clientes que tiene y va pagando en alguno en tiempo y forma. O sea, no es tan traumático para la recaudación del Estado, que sabemos que necesita recaudar, que nos otorga una prórroga, pero una prórroga, digamos, coherente, una prórroga de 30 días al menos, no esto que son 4 días como para, digamos, tranquilizarnos y por otro lado, la prórroga de renta financiera, que sí es de 30 días, no es para el pago, con lo cual los cálculos hay que hacerlo lo mismo y si la información no está, digamos, tiene sus complicaciones. Claro, en el caso de renta financiera, paga y después zapate, vendría a ser. Sí, paga y después nos cuenta que nos paga. Ahora, digamos, el problema es que uno le tiene que asesorar a un contribuyente que tiene que pagar tanta plata y el contribuyente, lógicamente, quiere ser de esa. Primero, porque además es la primera vez que lo paga. No lo tienen en el radar a lo que debe pagar. No es que el año pasado pagó tanto y este año paga un poco más por tal y cual cosa. El año pasado no lo pagaba, estaba exento. El gobierno, a raíz de un pedido del sector de masa, puso este impuesto a la renta financiera que trae más trastorno que soluciones porque la recaudación no va a ser relevante porque era mentira que la renta financiera no estaba grabada, simplemente estaba exenta para las personas humanas, para las personas físicas, pero las personas jurídicas, que son las más relevantes, ya lo pagaban. Entonces, lo que digo es, la verdad que no se entiende esta posición tan rígida de la AFIP para no dar prórroga como corresponde en el caso del impuesto a la renta financiera, es decir, presentación y pago, con lo cual estaría bien porque hubiera sido un mes. Y no se entiende tampoco que la AFIP nos dé una prórroga de cuatro días hábiles para hacer una tarea que le estamos diciendo que no se puede hacer en tiempo de la manera adecuada porque la AFIP sabe que tiene problemas. Y lo que por ahí nos enojó a los consejos profesionales, a mí en lo personal, y por eso le pedimos una reunión a Cucholi por intermedio de la contadora Villagra, que es la directora regional de Córdoba, le pedimos una reunión porque Cucholi manifestó que no nos daba la prórroga porque en el sitio correspondiente de la AFIP de consulta de contribuyentes no había muchas dudas. Digo, pero te lo estamos diciendo los 24 consejos del país, que representamos 180.000 matriculados y que analizamos las inquietudes y los problemas de todos los matriculados. Entonces no me podés decir que porque no entraron todos los 180.000 matriculados que dejarse en una parte de tu página no consideras que hay problema. Hay problema, saben que hay problema. Los consejos profesionales por intermedio de la federación colaboramos con AFIP para solucionar cada vez que tocan un aplicativo y detectan los errores. Eso se hace a principios de año. Se han relevado más de 80 errores que AFIP fue corrigiendo, pero aún quedan dificultades. Entonces me parece que la necesidad esta del administrador general de Cucholi no tiene sentido y no va en línea con la respuesta que los profesionales en ciencia económica le damos al Estado ayudándolo a recaudar de manera adecuada. Y no va en línea tampoco con la colaboración que los consejos profesionales por intermedio de la federación hacemos con AFIP para tratar de solucionar los problemas antes que se sucedan para que no lo padezcan nuestros matriculados. Y por ende, cuando nosotros decimos los matriculados, es los contribuyentes para que los contribuyentes puedan pagar de manera adecuada. José, buen día. Javier es mi nombre, el gusto de saludarlo. Como presidente del Consejo, me aparto un poco de estas cuestiones estrictas. Digo, en términos de nuevos graduados, de cierta renovación que se da, es cierto que son siempre de las profesiones clásicas, las ciencias económicas, pero ¿cómo ve un poco los nuevos perfiles de contadores, administradores, economistas y demás? Bueno, la verdad que no solamente hoy dentro de la ciencia económica tenemos a los licenciados en economía, licenciados en administración, contadores, sino que además se están incorporando nuevas carreras, como decís, licenciados en recursos humanos, en administración agropecuaria, digamos, todos profesionales que también son cobijados en el seno de nuestro consejo y que están tratando de adaptarse a lo que entendemos va a ser un nuevo ejercicio de la profesión, donde todos aspiramos a que dejemos de ser empleados del fisco, en el caso de los tributaristas, para cargar información, para cargar el fisco sin tal pago, convengamos, para transformarnos en asesores de planificación tributaria de los contribuyentes, porque la dificultad tributaria es tan grande en Argentina, hay tantos impuestos de los tres niveles de gobierno, o sea, hay impuestos, hay contribuciones, hay tasas, que la verdad que los contribuyentes tienen que hacer toda una planificación tributaria porque eso va a hacer variar su negocio. También necesita adaptarse a los nuevos desafíos, a una globalización que se viene, a un comercio internacional cada vez más abierto, es decir, donde haya que competir con empresas, digamos, alocar en cualquier lugar del mundo y haya que competir a las condiciones que tienen esas empresas en su país, es decir, cuando nosotros decimos Argentina es el país que mayor carga tributaria tiene en la región, lo que le estamos diciendo es que, además que el contribuyente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mantener este Estado ineficiente, grande e ineficiente que tenemos los argentinos, cuando digo Estado me refiero siempre a los tres niveles, Nación, Provincia y Municipio, y Municipio, digo, además estamos diciendo que ese empresario tiene que competir con una empresa radicada en Chile, en Paraguay, en Uruguay, donde las condiciones son mucho más beneficiosas, tanto porque tiene menos inflación, porque tiene menos presión tributaria, porque tiene leyes laborales más allornadas a la realidad actual, a un mundo más competitivo. Entonces, para todo eso, el profesional en ciencia económica, cualquiera sea su especialidad, sea tributarista, sea auditor, haga laboral, sea economista, administrador o licenciado en recursos humanos, le va a dar un valor agregado que la empresa hoy no puede prescindir, porque si algo tiene que hacer la empresa argentina, sea grande, mediana o sea una pyme, es tratar de lograr competitividad, y para lograr competitividad el Estado es fundamental, pero también el asesoramiento de los profesionales en ciencia económica es fundamental, porque muchas veces los contribuyentes, los empresarios, tienen alguna falencia que uno no podría creerlo, en lo financiero, en lo tributario, en lo laboral, en los procedimientos, entonces, digo, la verdad que las expectativas para los nuevos profesionales en ciencia económica, si bien son desafiantes, porque la tecnología va a hacer muchas tareas que hoy hacen los profesionales, por otro lado, es una gran oportunidad para poder avanzar en trabajar sobre la eficiencia de las empresas y no en las cuestiones operativas, esperemos no tener que estar renegando con aplicativos como los de AFIP, y podernos dedicar ese tiempo para ayudarlo al contribuyente a hacer buenos negocios, a tener en cuenta todas las obligaciones tributarias laborales que tiene, a ayudarlo para que financieramente pueda, digamos, financiar su capital de trabajo, y en el caso de que la tasa algún día baje, y esperemos que eso suceda pronto, poder encarar programas de inversión y demás. Así que, me parece que los profesionales jóvenes van a tener, si bien un gran desafío de la mano de una tecnología que avanza sobre algunas tareas rutinarias, también una gran oportunidad para poder desarrollar su tarea profesional más en el ámbito de la eficiencia de las ideas, del trabajo, para ayudar a la empresa a crecer y para ayudar a Argentina a generar empleo, que tanta falta nos hace. José Fernanda es mi nombre, buen día. Buen día, Fernanda. Con esto que usted decía, le quería preguntar, si tuviese que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje está el contador? Estudiando lo que tiene que hacer, realmente haciendo, aplicando el servicio que brinda a los contribuyentes, y cuánto le queda para desarrollar alguna estrategia, y como usted decía recién, que el contribuyente pueda, no sé, llevar adelante de una manera más eficiente sus pagos y sus obligaciones. Siempre el contador está estudiando, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacer y entendiendo estos nuevos aplicativos? Así es. Con los contadores, digamos, el contador tradicional, ese que asesora en lo tributario, en lo laboral, en la parte, digamos, de la necesidad de todos los días, de la pyme, de la empresa, del cliente, está agobiado. Agobiado por estados que han transferido mucha responsabilidad que le es propia al contribuyente, y por ende el contribuyente le pide a su contador que se lo haga. Es decir, estamos todos los días haciendo alguna liquidación diferente. Están todos los días renegando con un aplicativo nuevo. Por otro lado, los estados en general, cuando tienen algún problema, la solución no es de ellos, le piden el papel al contribuyente. Cuando uno encuentra un dato, en lugar de buscarlo adentro del Estado, se lo piden el contribuyente. Digo, la verdad que la carga, no solamente la carga, digamos, tributaria en lo que implica el pago de los impuestos y las obligaciones, sino la carga operativa que ese pago implica, no tiene lógica ni consistencia con los negocios y los modelos de negocio actuales, y mucho menos con un país que tiene que salir a competir para conseguir mercados externos, pero también a competir con una economía que, digamos, inexorablemente se va a ir abriendo. Entonces, nosotros necesitamos que las empresas se dediquen a producir y no a estar haciendo cumplimiento normativo. Y necesitamos que los profesionales de ciencias económicas las asesoran, ayude en esa lógica. Lamentablemente hoy los profesionales están agobiados, están cansados, todos los Estados son imaginativos para ver cómo pueden recaudar más, pero no son imaginativos para ver cómo esa recaudación genera menos trastornos. Le diría que no está en el radar hoy de los Estados la preocupación de la carga operativa que eso le genera al contribuyente y al contador. Y eso es lo que tenemos que poner en valor, y yo le agradezco mucho y más en el día del periodista a ustedes que nos permitan ponerlo en valor. Bien. José, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchas gracias Gonzalo, Fernández y Javier. De nuevo le reitero en nombre del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas el agradecimiento por esta oportunidad y las felicitaciones por el día del periodista. Gracias.